Estimados estudiantes, dentro del estudio de la asignatura de descentralización y gobiernos autónomos considero conveniente salirme un poco de los contenidos que se establecen en la guía didáctica y en el texto básico para hablar de otros que están establecidos o que están contemplados dentro del código orgánico de organización territorial, autonomía y descentralización COTAD. Uno de los temas es o se refiere a los recursos financieros de los gobiernos autónomos descentralizados municipales. De conformidad con lo previsto en la Constitución, los gobiernos municipales generarán sus propios recursos financieros y como parte del Estado participarán de sus rentas, de conformidad con los principios de subsidiariedad, solidaridad y equidad interterritorial. Criterios. 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 que genera una obligación financiera o financiada con recursos públicos establecerá su fuente de financiamiento correspondiente Las tasas y contribuciones especiales de mejoras generales o específicas establecidas por acto normativo de los gobiernos municipales ingresarán necesariamente a su presupuesto o cuando corresponda al de las empresas o al de las entidades del derecho público creada según el modelo de gestión definido por sus autoridades sin perjuicio de la utilización que se dé a esos recursos de conformidad con la ley Manejo los depósitos En el Banco Central del Ecuador se crearán subcuentas especiales para el manejo de los depósitos de los gobiernos municipales de acuerdo con la ley que regule las finanzas públicas Las asignaciones anuales serán predecibles, directas, automáticas, oportunas y serán efectivas mediante la transferencia desde la cuenta única del Tesoro Nacional a las subcuentas de los gobiernos municipales en el Banco Central del Ecuador Los gobiernos municipales no podrán invertir sus recursos en el exterior sin autorización legal expresa Información presupuestaria Toda información sobre el proceso de programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto será pública y será difundida permanentemente a la población por la página web institucional u otros medios sin perjuicio de las acciones obligatorias establecidas por la ley para el acceso y a la transparencia de la información pública Los ejecutivos de los gobiernos municipales están en la obligación de remitir trimestralmente la información financiera y presupuestaria a través de documentos físicos y medios digitales de sus cédulas presupuestarias y balances financieros El Ente Rector de las Finanzas Públicas y El Ente Técnico Rector de la Planificación Nacional para efectos de consolidación de la información financiera nacional En el caso de incumplimiento deliberado de esta disposición u obligación será sancionado con el 25% de la remuneración básica unificada de la máxima autoridad Concesión La concesión o ampliación de incentivos o beneficios de naturaleza tributaria que parte de los gobiernos municipales solo se podrá realizar a través de ordenanza Para el efecto se requerirá un informe que contenga lo siguiente A. La previsión de su impacto presupuestario y financiero B. La metodología de cálculo y premisas adoptadas Y C. Las medidas de compensación de aumento de ingresos en los ejercicios financieros La previsión del impacto presupuestario y financiero de las medidas de compensación no será menor a la respectiva disminución del ingreso en los ejercicios financieros para los cuales se establecerán metas fiscales Las medidas de compensación consistirán en la creación o aumento de tributo o contribución la ampliación de la base del cálculo asociada a la incorporación de nuevos contribuyentes o al aumento de alícuotas y serán aprobadas en la misma ordenanza que establece la concesión o ampliación de incentivos de beneficio tributario Subsidios El cobro para la prestación de los servicios básicos se deberá aplicar un sistema de subsidios solidarios cruzados entre los sectores de mayores y menores ingresos Muchas gracias